Bienvenidos a una nueva entrega de Seamaster Chef. Bueno, el programa de ayer fue la semifinal de la segunda edición de Master Chef. ¿Qué es Seamaster Chef? No, porque todavía nosotros no salimos a la tele. Nos queda un poco. Pero bueno, fue la semifinal, teníamos ahí a cinco concursantes luchando por conseguir ese puesto tan ansiado en la final. Y bueno, empezó el programa con dos cajas misteriosas, nada más y nada menos. ¿Qué con dos? ¿Qué con dos? Pues mira, con dos, uno era una tablet y otro eran alimentos. Y en esa tablet tenían mensajes de sus familiares. ¿Te emocionó el momento? Hombre, claro. Estabas viendo ahí emocionarse a ellos, pues te emocionas como cuando despidieron a... Bueno, despidieron, echaron a Anabel. Ya, es que la salida de Anabel fue muy dura. ¿Qué vídeo te gustó más? ¿Qué vídeo me gustó más? Pues yo creo que a lo mejor por emoción me gustó más el de Patricia. Fíjate. Si no lo dice, si no lo dice, revienta. Bueno, pero a mí me gustó más que toda esa parte y más que el cocinado, fue cómo se presentó y para quién estaban cocinando. ¿Para quién cocinaban? Para sus familiares. Vinieron las madres, los esposos, las esposas, suegra, feto. También, también hubo algún feto por ahí circulando. No, no circulaba, vamos a ver. Bueno, sí le circulaba la sangre. Claro. Y ya, ¿no? Sí. Y hermanos. Sí, había hermanos. Estaba el hermano de Edu. Estuvo muy guay. Estaba la reunión familiar, estuvo muy guay, mucho, ¿verdad? Sí, 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 porque encima ellos no sabían para quién estaban cocinando, no sabían o se hicieron los locos. Pero moló mucho cada vez que iban entrando ellos, desde la bodega hasta lo que es como el comedor, iban viendo a los familiares, molaba muchísimo. Que luego también parecía que hacía como años que no se veían. Y claro, recordemos que los celebrities no viven allí, como los anónimos, que estos se van a dormir a su casa. Estaban como, ¡ay! ¿Qué ha venido? Tal. Bueno, a ver, te hay que decir que también se nota un poco a los que sí que se ven de común cada día. Porque, por ejemplo, Patricia con... Patricia con su novio, porque le pusieron marido y todavía no están casados. Ojalá tú. Un saludo a Vecchia. No, y luego, por ejemplo, pues Silvia con... Con su hermana, sobre todo con su hermana. Que se nota a ver a su marido, pues sí que le ve. Pero su hermana se ve que sí que sigue viviendo en Cataluña y moló muchísimo. Ahí como le besaba, como le abrazaba, su ronda de besos, su cobra. Cuenta la cobra. Ay, la cobra. La cobra fue maravillosa porque ya hace unos programas vimos cómo eso fue un festival de besos. Sí, sí, sí. Y por un segundo, parecía que Silvia iba a volver a besar en la boca a Jordi Cruz. Pero en el momento en el que Justo Batz se separa con ahí Jordi con los morritos ya puestos. Sí, sí, sí. Y encima... Y encima se ríe, encima la C. Y se va maravillosa, Silvia. Ay, sí. Silvia siempre regalándonos momentazos. Monumentazos. Es que ese momento es monumento. Bueno, vale. Porque me pones el micro. O sea, dices monumento, momentazo y me pones el micro. O sea, por si tienes algo que aportar. Pues que mola, que ojalá me haga a mí también la cobra, Silvia. Bueno, no, que me dé el morreo. ¿Y a ti, Jordi? También, ¿no? Ya que nos ponemos... Bueno, ya que te has metido en el salseo de decir quién está casado y quién no, vamos a hablar de otro salseo que era cuando conocimos a la mujer de Saúl. Recordemos el besazo de película que tuvieron Saúl con Eva González. Pues ahora se vieron las caras. Entonces estaban Saúl, Eva y la mujer de Saúl, de la cual no recuerdo su nombre. Bueno, pues claro, fue en plan de nos has perdonado ya, Eva, a la señora anónima. O sea, que sabemos quién es, pero qué nombre tiene. Y ella le dice Sí, 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 no te preocupes. Ya lo arreglaré yo con Cayetano. Hombre, ahí enseguida hicieron un change las dos y ninguna salió perdiendo. Todas de acuerdo. O sea, un intercambio de parejas de estos que hay. Mira, y tan felices. Incluso hasta a Saúl parece que le gustó la idea. Feliz de los cuatro. ¡Ay, has bailado! Hombre, claro que sí. Venga, anímate un trato. No hay más, ¿no? Es que me cortas. En el momento en el que esto siempre me cortas. Vale, va. Feliz de los cuatro. Ya no quiero. Pues esto ha sido como bailar. Un poquito las herejeas he hecho. ¿Algún problema porque muevas mucho las manos? No. Ah, bueno. Preguntaba. No, no, no. Bueno, pues otro salseo, el de la mujer de Edu Soto, que se llama igual que la mujer de Saúl. Pues esa mujer nos desveló un secreto con el que nos ha estado engañando Edu durante toda la temporada. Mucho tigre de carabanchel, mucho tigre de carabanchel, pero la mujer nos confesó que no. Que de tigre no tiene nada. Si acaso llega a gatito. Los familiares tenían que elegir cuál era el mejor plato para dar su valoración y que así él complementara el jurado. Y bueno, lo cierto es que todos tiraron más, obviamente, por el corazón, intentar adivinar cuál era el plato de su familiar. Todos, salvo una familia. A ver, una familia, que es la de Edu, que eligió el plato de Silvia y luego dijeron, que yo no sé si era para disimular o no, dijeron, a ver, sabíamos que el de Edu era este, pero hemos votado por el corazón. Yo creo que no, que fue en plan de madre mía la que hemos liado. Porque luego Edu lo dijo, que conforme estaban abriendo cada uno del resto de concursantes la tarjeta y estaban viendo que era su plato, que la mujer de Edu le estaba mirando en plan de, que yo no coge todo tuyo. Pobrecillo, la verdad, es que mi familia se acuerda de él, eh. Es que no se acuerda nadie de él, menos mal que lo estamos nombrando. Nosotros no nos acordamos del nombre de la mujer, pero es que la hemos visto muy poco. Claro, pero es algo. Pero es que de Edu no se acuerda nadie. Y ahora que la han echado, menos todavía. Igual es que ni le invitan al final. Ahora te hemos adelantado, venga. Pues nada, vamos a pasar a la segunda prueba. A la prueba de exteriores, que fue maravillosa. O sea, para mí de las mejores pruebas de exteriores que hemos visto en esta edición. Fue muy chula. Estuvo muy guay, sí. Coincido contigo. Y la prueba de eliminación. A ver, vamos a explicar un poquito. La prueba por equipos, bueno, por equipos no, la prueba individual de exteriores, consistió en que cada uno de ellos tenía una foodtruck a su cargo y venían unos invitados muy especiales, porque llegaron cinco ex-concursantes, cinco ex-aspirantes. Pero no, ¿invitados? Ah, vale. Estaba pensando en invitados como que son los que comen y digo, hombre, muy especiales. Los estudiantes de la biblioteca de la escoria. Es que si me dejaras terminar las frases, sabes, pues igual te enterarías. No sé. Lo admito. Me alegro que lo metes. ¿Yo? ¿Yo qué lo admito? Uy, bueno, vamos a continuar. Total, que llegaron cinco ex-aspirantes para que cada uno de los aspirantes del Celebrity pudiera, pues, tener a alguien con el que hacer sus platitos, porque tenían que hacer como 50 platos. O sea, en total tenían dos elaboraciones y tenían que hacer 50 de cada una. Y bueno, pues nada, pudimos ahí ver a Miri, a Nathan, a Ángel, a José María, a Odku y nada, pues... Ya está, deja de... No, y a Carlos, ganador de la tercera edición, que él era un poco el protagonista, que era el que traía las elaboraciones. Él le había dicho cuáles eran las recetas que tenían que hacer y luego ya por parejas, cada uno de los que tú has nombrado con los concursantes que hay ahora en el Celebrity, por parejas tenían que cocinar estos platos. ¿Y qué tal? ¿Cómo hubiste la prueba? Pues, algunos Desastre, otros muy bien. A mí la pareja de Odku y Saúl me gustó mucho. Y el resto... no. El resto no me gustó, una mierda. No, a ver... Bueno, sí, a ver, también me gustó Patricia y Adrián. Patricia y Adrián también me gustaron. Patricia. Pero luego es verdad que el resto, José María con Silvia... Nathan con... ¿Con... Corbacho? Nathan con Corbacho. Nathan con Corbacho. No hicieron mucho. Encima, Corbacho muy mal. Yo pensaba ayer que le iban a echar, ¿eh? Es que ya llevan la cuerda floja tanto tiempo. Y de repente ayer esto que era como, chico, es que no te estás esforzando una mierda. Y luego, ¿quién queda? Bueno, Miri con Edu. Miri con Edu. Miri, que Miri volvió otra vez a Masterchef. De verdad, es que a esta chica la tenemos ahí todos los días casi. Miri es una concursante de Masterchef Celebrity en cubierta. Igual gana. ¿Te imaginas que la ganadora es Miri? Y nosotros, bueno... Pues no nos sorprendería tampoco. Pero bueno. Intentaron también sacar un poquito su relación con Jorge otra vez. Bueno, ahora que protagonizan las puertas de las revistas... Mira, chica. Tampoco me interesa. Estamos en Masterchef. Sí que nos interesa, Fer. Vamos a ver que le dedicamos un Masterchef a la relación. Vale, pero me interesa en la primera vez, no cuando ya han pasado como tres veces por ahí y ya es como, mira, hijo, ¿qué más aportar? A ver, el tema no es que ya han pasado tres veces. El tema es que esto está grabado desde verano y estamos viéndolo esto en noviembre. Entonces, la relación pues ya ha cambiado. Que a mí me hizo gracia cuando le preguntaron, bueno, Miri, ¿cómo vas de número de seguidores? Y dice, es que no te sé decir cuántos seguidores tengo porque es que en el momento en que te lo estoy diciendo ya está desactualizado porque me han subido un montón. Pues tienes razón, chicas. Si esto está grabado, ponte agosto y estamos en noviembre, pues le habrán subido los seguidores. Igual es un fallo de récord del programa, ¿no? ¿De récord de qué? De récord de continuación de la narrativa. A ver, no. Es un fallo de estar grabado y estar envasado hasta ahora, emítemelo en verano. Es que hay que hacer las cosas atemporales, que eso lo sabemos tú y yo muy bien. Sí. No como esto, que estamos hablando del programa de ayer, diciendo la palabra ayer. Bueno, pero no pasa nada porque eso sí que es temporal. Vale, pues ya está. Bueno, ¿continuamos explicando la prueba? Ojalá. ¿Sí? Sí. Venga. Pues entonces, al final hubo dos claros vencedores, porque hubo un empate técnico entre Saúl y Silvia. Y al final el que tuvo que desempatar y comerse el marrón, porque a mí me pareció un marronaco. O sea, a mí me pareció que el jurado le echó la mierda a Carlos. Porque ya me dirás, el pobre, hay que pintar como para tener que elegir quién es el primer finalista. A ver, claro. El tema es que de los cinco concursantes, a uno, o sea, el mejor se le salvaba y los otros cuatro iban a la prueba de eliminación. Y hubo empate técnico, eso, entre Silvia y Saúl. Y yo lo que no entiendo es, ¿ha habido empate técnico? Pues salva dos y tres a la prueba de eliminación. O sea, está claro. Así, putearon a Carlos, que tenía que elegir, y putearon a Silvia, que había empatado con Saúl. Saúl se libró y ella tuvo que ir a la prueba de eliminación. Menos mal que lo hizo muy bien. Pero bueno, ¿te pareció justa la victoria de Saúl, primer finalista de Masterchef Celebrity? Sí, sí, sí. O sea, sin duda me pareció justa. No me pareció justo que no se salvaran los dos, pero me pareció muy justo que Saúl fuera el vencedor de la prueba con esas salchichas caseras. A mí me pareció un muy justo ganador. Ganador de Masterchef, ¿piensas? También lo pienso. Bueno, pues nada. Era solo una duda que tenía yo. ¿Y tú a quién piensas? Pues yo quiero que gane. ¿Quién crees que gane? Nathan, ¿quieres que gane? Ojalá, ¿eh? No, pues me gustaría que llegara Nathan y ganara, hombre. Tanto que lo defendí en la normal. Yo quería que ganara Silvia. Pero bueno, tú, ¿qué me has preguntado? Tú, Patricia. Yo, Patricia, pero de todas formas también Silvia me gustaría mucho que fuera la ganadora. Es que Saúl también lo hace muy bien. Es que me siento muy dividido. No, yo lo que siento es que... ¿Has descartado a José Corbacho? Uy, se me ha notado. Vaya. Bueno, de todas formas... ¿Te has olvidado de él como se olvidan los miembros del jurado y la presentadora de Dusoto? Ha sido eso, ha sido eso. Es el nuevo Dusoto. Ahí está. Ahora que Dusoto se ha ido, pues es el nuevo. Yo quiero decir... Habla, habla. Venga, ¿qué quieres decir? Yo quiero decir que Adrián, que en Masterchef 5, el pobre paso desapercibido, que ayer se le ocurrió mucho. Y quería destacarlo, que mostró toda su mano llena de pinchos. A ver, que también te digo, te podrías haber puesto un trapito para cortar el cactus. No, que entiendo tu esfuerzo y yo te aplaudí fuerte desde casa, yo que no me pinchaba. Pero si tienes que partir un cactus, no apoyes la mano. Un consejo. Como se nota que eres el mejor aprendiz de Masterchef, de verdad. ¿Ves? Tú esas cosas no las aprecias. Yo eso no, porque yo como que de segundón, ¿sabes? Pues no... Eres como Nathan, el segundo. Aunque ayer lo hizo fatal, como Nathan. Ah, yo también lo hago fatal. A veces. Ahora cuando acabe el vídeo vamos a poner una toma falsa de lo que has hecho antes. Te odio, en serio, te odio. Es que no puedo, es que... A ver, venga. Bueno, pues con Saúl arriba en la galería, como primer finalista de Masterchef Celebrity, teníamos a los otros cuatro que tenían que batirse para conseguir la ansiada plaza en la final. Sí. Sí, eran cuatro y sobre todo tenían que luchar por no irse. O sea... Luchan toda la semana. Pero bueno. Claro, sí, pero que yo lo he visto desde el otro lado. Desde arriba, lo he visto desde arriba. Claro, tenían que luchar por subir, ¿no? Tenían que luchar por no salir. Pues sí. ¿Y quién se fue? No, no te acuerdas. No, pues no sé quién se fue, pero bueno. ¿En qué consiste la prueba? Pues mira, les dieron una caja misteriosa que estaba llena de productos grasos. En plan morcilla, jamón, aguacate, salmón, sardinas... Para mí, que ya empiezo a olvidar, que es que empezó como a la una esa prueba, ¿sabes? Y yo ya no retenía muy bien todos los alimentos, pero bueno. Productos grasos. Entonces tenían que cocinar con esos, pero podían coger un corrector de alimentos grasos, como por ejemplo la naranja o el rábano. Puntos suspensivos. Solamente podía coger un corrector cada uno. ¿Qué sigo? Vale, entonces, tenían que empezar a hacer la elaboración, pero podían ir al súper a coger más cosas, pero que no eran ni grasas ni correctores. Entonces, a ver qué hacían. Y nada, pues... Es que ya le había preocupado de que ya no sabía cómo continuar. No, como tú tienes siempre más protagonismo, me sabía mal estar yo hablando tanto rato. Yo protagonismo, pero si eres tú el de la chaquetilla, hombre. Aquí la estrella. Es que anda que me he consuelto. Bueno, pues porque yo cocino abrigado, por si tengo frío. Sí, con los fogones. Bueno, pero es que hay fogones, no hay. Es un poquito cerámica. Pero dan calor igualmente. O cuando abres el horno, que se pierda todo el vapor. Estoy cocinando el horno hoy. ¿Qué cocinas? Pues no te ves. Bueno, que entonces, cocinaron sus platos. Y en verdad hubo dos que lo hicieron mucho mejor. Que a mí, uno me sorprendió. O sea, Silvia le hizo muy bien. Y estaba claro que le iba a hacer muy bien y iba a subir. Y se va a convertir en finalista. Eso estaba cantado. Pero a mí, por ejemplo, Corbacho me sorprendió mucho. O sea, porque yo incluso al principio le veía que fallaba. ¿Qué hizo? Pues no me acuerdo. Porque es que como era, la una de la mañana ya llegó un momento que... Madre mía, me gusta que te inspires en mis mensajes. ¿En qué me inspirar si no? Ah, qué bonito. Si es que en el fondo... No sé qué cara estarás poniendo. Ah, vale. Y bueno, ¿y cuáles fueron los dos peores platos? ¿Las dos personas que estaban ahí en la cuerda floja? Dilo, dilo. Dí el nombre de esa persona. Pues fue Patricia, que por una vez fue como bastante... Se supo callar y supo aceptar las críticas que le venían del jurado y no replicar. ¿Eso te gustó como fans? Pues me gustó porque evoluciona. Madre mía, si que ha tardado en evolucionar. Si eso es para ti la evolución. Oye, pues sí. ¿Qué pasa? Cada uno evoluciona cuando tiene que evolucionar. Pues así, muy bien. Te doy la razón. ¿Y...? ¿Y quién fue el otro, Sergio? Pues ese que... ¿Sabes qué pasa? Que como no lo nombran, como no hablan de él en el programa, se me va. El que tiene una mujer que no sabemos cómo se llama. Pues ese. El tigre, tigre. No, no, tigre no. Tigre no es, no es tigre. Es como más gatito. Claro, como Ed, 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 Edwin. No. Es algo en plan, el apellido como Zeto, así... Zeto. ¿Zeto? Zeta. 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 No. No. ¿Sabes qué pasa? Es que como no lo nombran desde el primer programa, porque es que no se acuerdan de ella nunca. De ella, ¿ves? Sí, no, de un chico es, eso sí que está claro. Es así alto, ¿no? Como con barba. Sí. Sí. A ver, de los que quedaban, el que no es Corbacho, ni el que es Saúl, de chicos. Chicos, claro. Pues el otro, el otro, ese quinto, fue el que se marchó. Que bueno, nos dio así un poquillo de pena, porque la verdad que el chaval tuvo una despedida como muy chula. Sí, ¿sabes a quién no le dio pena? Al jurado y a Eva. Como no sabían que estaba... Pues sí, la verdad. Fue como... Ah, bueno, que hoy expulsamos a alguien. Pues, hostia, mira si está este hombre aquí. ¿Qué hace por aquí cocinando? ¿Quién la ha invitado? Entonces nada, dijeron, pues mira, nos lo quitamos. O sea, un programa gratis que nos ha salido. No hay eliminación hoy. Hemos quitado a uno que ha aparecido. Es como... Uy, la señora de la limpieza, ¿esa se le puede expulsar? Pues mira. Así rellenamos un día más. Sí, sí, sí. Es como cuando repescan y en el mismo programa expulsan al repescado. Pues ha sido lo mismo. Sí, sí, sí. Es lo que hicieron ayer en el programa con esta persona cuyo nombre no recordamos. Pero bueno, ya tenemos cuatro finalistas. A mí me gustaba mucho, ¿eh? Me gustaba mucho. O sea, a mí me da pena que no haya llegado a la final. A la final por lo menos a ser uno de los cuatro que están en el último programa. Porque a mí me gustaba mucho. ¿Hubiera preferido a él que a Corbacho en la prueba final? Pues yo no lo sé. O sea, Corbacho estaba flojeando mucho. Pero es que para mí un poco eran los dos iguales. O sea, quitando a Corbacho de los tres, sí que me alegro mucho que estén en la final. Sí, sí, sí. No, yo también, yo también. ¿Pero de Corbacho no te alegras? Sí. Sí, pero es verdad que de los cuatro que hay es el que menos me gusta. O el que yo, como espectador, creo que menos se merece estar ahí. Pero sí que me gusta que esté, hombre, evidentemente. Pues eso, pero ¿quién quieres que gane, Sergio? Pero si eso ya lo hemos hablado. Tú, Patricia, yo, Silvia. ¿Pero piensas que va a ganar Silvia? No lo sé. Es que a mí me da que Sergio guarda algo. Igual guardo algo. ¿Pero qué quieres que hable aquí? ¿O callo para siempre? Pues me voy a callar. Bueno, no, pero vamos a hacer una cosa. ¿Cuál piensas que va a ser el ranking? ¿En serio? Sí, no, así, en plan porra. El número cuarto, Corbacho. Vale, coincidimos. Tercero, Silvia. Segundo, Patricia. Primero, Saúl. Vale. Y entre Patricia y Silvia he dudado. Yo creo, y me duele mucho, me duele y lo sabéis, que tercera va a ser Patricia. Creo que sí. Y pienso que segunda va a ser Silvia. Y ganador, Saúl. O sea, que cuarto también, Corbacho. Sí, sí, el cuarto Corbacho. Bueno, creo que lo tenía claro. Ya, o sea, estamos igual. Pero yo dudo entre las dos chicas, segunda y tercera. Ya, es que yo también son los puestos que veo un poco que si alguien aprieta yo en tu momento y puedo hacerlo. Es un poco rollo como en la edición quinta de Masterchef, que también había algunos como que dudabas Miri, por ejemplo, Elena. Era como un poco que dependía de cómo hicieran en ese momento, porque están como muy igualadas. Sí, 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 sí. No, y a mí me pasa también igual con Nathan y Edurne. Con Nathan y Edurne, que al final Edurne quedó tercera y Nathan segundo. Pero bueno, como esto es Celebrity, vamos a avanzar, ¿no? ¿A dónde? No, que estamos hablando de la clasificación de Masterchef 5. Vale. Pues nada, avancemos. Avanza, avanza. Que no te salgas, que Chema se queja. De verdad. Que... Vale, ¿qué más comentamos? Ya está, ¿no? Ya está. Vamos a cebar un poquito de lo que viene ahora a continuación de los próximos Masterchef, ¿vale? Comienza. Este domingo... ¿Qué es? El domingo 19 de noviembre. No me puedo creer este momento tan lamentable. A ver, es que este domingo, quien lo vea... Imagínate que alguien lo ve en diciembre y dice... ¡Ay, este domingo qué es! No, sí, eso me parece muy bien, pero tienes que contar con los dedos. ¿Qué te crees que estás? Vamos a ver... En preescolar. Vamos a ver, si pensara así con la cabeza, sin más, la gente pensara que me quedaba empanada. Así por lo menos, la gente sabía lo que estaba haciendo. Pues hijo, un poco más de desparpajo y ve hablando mientras piensa los días. Bueno, chico, tampoco me pidas tanto esfuerzo. Es que... Se nota. Vale, pues se nota. ¡Ay, qué necesidad de cortar el ritmo! ¡Uy! Dice, dice. Entonces, tendremos un Masterchef especial que nos encanta, que posiblemente sea nuestro favorito. Sí. ¿Qué es el de los emplatados? El de los emplatados. ¡Ay, qué maravilla de Masterchef! Es que es súper chulo. Sí, que les dimos unos ingredientes a los concursantes, ya lo veréis, y tenían que hacer su emplatado. Silvia Abril, más loca que nunca. Pero que nunca, o sea, lo que habéis visto en el programa no es nada comparado con lo que hace en ese Seamasterchef. Y la semana que viene, ¿qué pasa? Pues la semana que viene también se avecina un... no es especial, pero va a ser curioso. Se avecina un Seamasterchef muy curioso el día después de la victoria. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Pues eso, se avecina un curioso y pues ya lo veréis. Es que tampoco vamos a... No, 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 pero bueno, las dos próximas entregas de Seamasterchef van a ser especiales. Sí, muy especiales. Sí. Sí. No tanto como que vaya a venir aquí Midi. Ay, ojalá. La podemos volver a llamar, a ver qué le parece. ¿La llamamos otra vez? No, ¿y qué le digo? Que yo me refería en el especial, no ahora. Ah, vale. Ahora lo hemos preparado. Ya, por eso me ha agobiado. Porque igual en la final también está ella, igual en la chef que invitan a tal. Ojo, puede ser. A la junior seguro que está. Y Cayetana y yo seguro. Sí, seguro. Están en nómina. Bueno, vamos a despedir. Hasta aquí ha llegado este Seamasterchef de hoy. Así que nada, ya nos veremos en los siguientes, en esa ansiada final. Y a ver quién gana. Si se cumplen nuestras apuestas, si no, si al final Corbacho resulta ganador. ¿Quién sabe? Es que todo puede pasar, ¿no? Sí. Bueno, estamos despidiendo y hemos vuelto. Es que estamos aquí rotondeando, la rotonda. Hasta aquí hemos llegado. Así que nada, nos vemos en el siguiente Seamasterchef. Bueno, y entonces los... Los familiares tuvieron que adivinar... Oye, me estás poniendo nervioso. Los familiares tuvieron que adivinar cuál era el plato, el mejor plato. Bueno, no, a ver. Es que me estoy liando, me estoy liando. No, 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 no. Tenían, ya lo cuento yo, tenían que decir... Oye, no, corta, Chema, en el vídeo. Si luego aparecen los créditos al final, Chema. O sea, la gente sabe que hay alguien que nos está grabando. Gracias, Chema, un saludo. Te odio mucho, es que me voy a vengar de una manera, pero en serio, no soy la manera en la que me voy a vengar de este chaval. Edito yo, me lo cortaré. Vamos a ver, que nos vamos de las ramas. Te estás yendo para atrás. Luego se enfada Chema. Asiente. Igual sí que hay que cortar.